¿Qué es el proceso de ocupación de tierras que hay en la comuna? Y agravado también por la actividad sanitaria, ha hecho que la lucha por el acceso a una vivienda propia, al derecho de vivienda propia, se esté desarrollando cada vez más. Comprendemos perfectamente desde el punto de vista humano esta situación y naturalmente que somos solidarios con la sociedad y deseamos que cada familia chilena, cada familia tenga su hogar propio, su casa propia. Nosotros seguimos trabajando con Ciudad Parque del Centenario, seguimos trabajando con los subsidios y el acceso a los programas de integración social. Es decir, hay tres proyectos en Ciudad Parque del Centenario donde ya están surgiendo departamentos para familias de Cerrillos. Hay 120 familias que ya tienen sus departamentos para el proyecto San Alberto, 40 proyectos para acá y 19 para el otro proyecto. Hay una línea de construcción de otros departamentos los meses que vienen acá en Cerrillos, en Ciudad Parque del Centenario y tal como firmamos el acuerdo con el gobierno que habrá prioridad para Cerrillos. Sin embargo, quiero expresar mi profundo rechazo. Yo no sé quiénes serán estas personas que han publicado este afiche. Este es un afiche falso. Ellos han tomado la gráfica de nuestros afiches y han suplantado esto haciendo una invitación como si fuera la municipalidad y que dice lo siguiente. Nuevos espacios habitacionales. Cerrillos cambió por ti. Ilustre municipalidad. A partir del 15 de febrero, las familias haitianas que necesitan un espacio para instalar casas provisorias pueden ocupar el espacio ubicado en calle Costanera Norte entre Berrazuris y Santa Corina, mientras se abren las postulaciones a subsidios habitacionales. El parque Costanera hace un plano del sector y luego dice un nuevo Chile, lo hacemos todos. Este es un elogán político, pero usan la gráfica municipal. Acá hay buenos ciudadanos, la mayoría de la gente de Cerrillos son buenas personas, pero también hay gente mala que trata de confundir y trata de usar los problemas sociales de los vecinos para tratar de hacer daño a la municipalidad y daño a la comunidad. Así no se hace. No tienen derecho a jugar con las esperanzas de las personas, ni tampoco en el hogar de la imagen de un municipio que hace todo lo posible para ser útil a su población. Rechazamos, pero categóricamente, esto. Y no crean. Esto es mentira. Vamos a seguir luchando. No estamos contentos con las políticas de subsidios. El gobierno, el Ministerio de Vivienda y Cerrillos tienen que cambiar sus políticas habitacionales desde el punto de vista del acceso real a los departamentos. Nosotros, hace mucho tiempo que yo pedí a CEDRIU que se establezca un plan especial para Cerrillos, para las familias cerrillanas, para las familias que están acá desde años, desde que nacieron, para que ellas puedan tener acceso a esos departamentos que están en plena construcción en Ciudad Barquio Centenario. Que estén bien, sigamos luchando. Gracias. Gracias.